Hola amigos, aquí tenemos un distribuidor de Zuru que esto es igual para todos los distribuidores de Ford, de Chevrolet que todavía usan un distribuidor que le llaman de platino, que son estas piezas entonces aquí tenemos esta pieza, aquí voy a enseñarles como cambiar el platino y el condensador, ya está puesto el condensador ahora aquí lo que quiero que vean es como se cambia el platino, como se calibra aquí esta pieza, esta flecha, tiene aquí una especie de una jorobita que se ve aquí, también se conoce como leva más que nada su nombre es leva, aquí en esta leva, o esta jorobita es donde esta pieza del platino esta pieza pega esta pega en esta de aquí y cuando pasas por esta parte es que abre, abre esta pieza abre, entonces ahorita voy a enseñarles como se pone y como se calibra, lo que hago primero es colocarlo aquí en su lugar ya tenemos el platino colocado en su lugar ahí está, ahora vamos a ponerle su tornillo esto se aplica a Ford, Chevrolet, Dodge todos los carritos que traen platinos todavía es el mismo paso que se procede a hacer este lleva una abertura aquí, aquí una abertura en esta parte de estos dos contactos de aproximadamente 15 milésimas entonces ahorita ya puse esta pieza lo aprieto tantito y ahorita la partecita esa negra que les enseñe que toca en la leva está apuntando en la parte plana aquí voy a ponerle yo ahorita este le voy a poner ahorita este cartoncito aquí, entonces este va a ser digamos nuestro calibrador este cartoncito puede, esos son los que traen las mismas piezas de condensador y todo eso lo trae las cajitas del platino y condensador lo podemos utilizar también como calibrador o si tenemos uno de estos pues también se puede este es un calibrador también este va normalmente como a 15 milésimas entonces el cartoncito casi da lo mismo entonces ya estando aquí en la parte plana ahora nos movemos el aflojamos un poquito acá el tornillito este que es para que podamos mover esto y lo pegamos hacia hacia la jorobita que les dije la parte negra que está aquí este plastiquito que quede pegando exactamente encima de la leva o la jorobita y entonces cuando está así apretamos el tornillo apretamos el tornillo quitamos ya nuestra nuestro cartón y se dan cuenta aquí ya quedó aquí ya quedó este ya está siendo aquí está cerrado y aquí está abierto cuando pasa por la parte de la jorobita que les digo es cuando abre espero que se alcance a ver ahí está ya abriendo y cerrando entonces la forma de poner los platinos amigos para cualquier tipo de carro de Ford de todas las marcas que traen platinos todavía esa es la forma como se hace pues ya nomás se desconecta aquí lleva su escobilla porque me preguntaron cómo calibrar el de Ford y no tengo ahorita uno de Ford pero también es lo mismo es lo mismito así funciona de esta forma amigos espero que les sirva este video y les mando muchos saludos a todos y ahí está miren este es de Nissan el de Nissan el de Bochito de Zuru de Datsun se pueden quitar los distribuidores y no pasa nada no se pierde el digamos no se sale del tiempo pues pero ya hay carros como la Caribe el Jetta Carburado Ford Chevrolet si se tiene que cambiar ahí estando puesto en el motor porque si no va a ser más problema este volver a a sincronizar otra vez donde venía el tiempo y todo eso entonces para que ustedes sepan que casi toda la línea de los Bochitos Bochitos este Brasilia en Brasilia casi no hay pero Datsun Nissan se pueden sacar y los que no se pueden sacar pues se hace ahí mismo así funciona de esta forma miren amigos así miren espero que les sirva y no 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 no